It's really cold, but it's beautiful nature, the weather, yeah, yeah, and you, the water also. Islandia es un país que deslumbra un lugar único en el planeta, tanto por su geografía, su gente y su contexto. Pero toda luz produce algunas sombras, y sobre estas penumbras y claroscuros nos concentraremos el día de hoy. Si bien el trabajo abunda y es uno de los motivos por el cual el país llama a los inmigrantes, no es siempre tan fácil encontrar uno del tipo calificado, sobre todo si no se habla islandés. Si preguntas a los locales qué cosas no les gusta de su país, existirán lógicamente diversas respuestas, pero podría decirse que hay una que se repite constantemente, el clima. Este es uno de los motivos por el cual muchos islandeses prefieren pasar los largos inviernos fuera del país, cosa que se pueden permitir con relativa soltura por sus niveles de ingresos. Vamos a seguir preguntando a los islandeses. El clima resulta todo un tema, y tampoco es tan favorable, sobre todo durante los inviernos cuando no hay mucha luz diurna. Los islandeses se deprimen bastante, desgraciadamente Islandia es uno de los países con más suicidios per cápita en el mundo. Nivelando la balanza, también es uno de los estados con menor tasa de homicidios del planeta. Vivir en Islandia resulta difícil, sobre todo durante los muy largos inviernos, donde muchas zonas se encuentran aisladas. En los lugares fuera de Reykjavik no hay prácticamente nada, salvo glaciales, volcanes, desiertos de lava, ríos, algunos animales y muy pequeñas localidades. Por lo tanto, lidiar con el sentimiento de aislamiento total, condiciona mucho a sus residentes. Por lo tanto, lidiar con el sentimiento de aislamiento total, condiciona mucho a sus residentes. A primera vista parece fácil hacer amigos, pero integrarse en la sociedad islandesa cuesta como en cualquier otra, pero se le agrega la dificultad de su lengua, lo que conlleva a que muy pocos foraños logren aprenderlo. Los precios de los alimentos y bebidas son bastante exagerados, y comprar algo tan banal como un kilo de manzanas puede significar un pequeño colapso emocional. También la oferta de comestibles no es muy variada. Todo es importado y se destina a su magra población, pero al final la gente aprende a ser flexible con sus paladares. La llegada masiva de turistas ha ocasionado un boom. Consecuencia de ello, se están construyendo hotel tras hotel. La contraparte es que está cambiando la fisionomía de la ciudad. Se dispara el precio de los alquileres y satura las capacidades de la isla en todos los sentidos. Se dispara el precio de los alquileres y satura las capacidades de la isla en todos los sentidos. Cosas y factores que no todos los ven con buenos ojos. Todo lo referente al bienestar individual y familiar se da de bruces con una de las realidades más duras para quienes llegan al país. La necesidad y la dificultad de aprender islandés. Una lengua con cuatro declinaciones infinitas y regulares. Diez letras adicionales en su alfabeto. Y una pronunciación completamente desconocida para el común de los mortales. Sin embargo esta lengua es el eje de la cultura y las tradiciones. Las cuales los islandeses defienden a capa y espada. En otras palabras es indispensable para quien quiera sentirse parte de la sociedad. Aún cuando la mayoría de los locales hablan un perfecto inglés. La sociedad tiene un profundo miedo visceral de perder su cultura. Precisamente porque esta está estructurada en torno al idioma. Y el islandés es una lengua minoritaria que se habla solamente aquí. Los recién llegados tienen que pagar los mismos impuestos que los islandeses. Pero también disfrutarán de las mismas ventajas sociales. Si bien el estado tiene un rol bastante paternalista. Y parece que todo funciona bien. Los impuestos rondan el 40%. Lo que puede parecer también bastante exagerado. Claro está siempre queda el consuelo de ver el buen uso de los mismos. La vida en Islandia es muy cara pero los salarios son muy altos. Por eso resulta fácil viajar y darle una pausa a la otra cara no tan grata de la isla. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video que espero que así sea recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao! Even though today's beautiful like it's probably one in a million. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!